¿Vos querés ganar? ¿Viene un centro? ¡Pim! La mandamos al córner Lo tiran Ahora el arquero con los puños ¡Córner! Cambian de lado Patea de nuevo ¡Pum! ¡Córner! Así hasta llegar a los 15 ¡Córner! ¿En 14? ¡16! ¡15! Con Bplay festejamos todo Hasta un córner Bplay Llegamos para encender el juego